¡Wesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a un episodio más en South Park Retaguardia en Peligro Disculpen ahí el quilombo, ahí que está mi gatita durmiendo Kiki Y me da penita despertarla Lo gracioso es que por más que grite con toda mi fuerza No levanta cabeza Pero si escucha el sonido de la silla de que yo me estoy levantando Miren, no sé si la ven Al toque se despierta, güey, dice Va a estar conmigo, va a dormir conmigo Y se me pone por acá Recién estaba maullando porque quería subir acá conmigo Es un amor de gatita Pero bueno, en el episodio de hoy tenemos dos cositas que podemos hacer Pero antes, suscríbete si sos nuevo Deja un like, reventá el botón de like si te está gustando esta serie Y vamos a seguir con esta serie súper épica Tenemos dos opciones Una, hablar acá con Kun y amigos O la otra Que es básicamente ir a hablar con Con Mitch Conner Que es básicamente la mano de Karmann Y sería curioso ir hacia allá Porque en teoría están todos acá reunidos ¿Qué pasa si me voy con la mano de Karmann? A ver Ok Yo me acuerdo que había salido acá Y me había salido una cinemática Porque cuando terminé de grabar dije Voy a salir para presentar el video acá Y me había salido una cinemática Que ahora no está Bueno Quizás se me reinició la emisión esta De la mamá de Karmann ¿No? Lo único que espero es que no se me haya bugueado Pero bueno Vamos con Mitch Conner Que básicamente está A ver ¿A dónde está la emisión? Ok Él es la casa de Kenny En Sodo Sopa Y me queda relativamente cerca Sí Vamos directamente todo para la derecha Y vamos a ver ¿Qué nos cuenta el querido Mitch Conner? Gracias por ayudar a mi papá Realmente lo aprecio No hay problema pibe Además ahora te puedo Uy Ahora con este Vamos a poder hacer Un montón de cosas Para quitar la puta mierda De lava que hay por toda la ciudad Ok Ya estamos en Sodo Sopa Lo que solía ser la casa Bueno sigue siendo Eh Eh Arranquemos Utilizando a nuestro nuevo compañero Dulce Están Vamos a sacar Toda la puta lava De toda la ciudad A ver Busquemos el punto Ahí hay uno Y ahí está el otro ¡Vamooos! ¡Ah! Tu cola es increíble Mico Epicidad absoluta Por cierto ¿De acá Hacia dónde nos lleva? Sí mira el mapa No voy a ver el mapa ¡Ah mira! Directamente de la guarida ¿En serio? Todo un quilombo Para entrar a la guarida De misterio Y ya está Y bueno en fin Vamos ¿En qué zona? A ver Estoy en el histórico Sodo Sopa Donde antes estaba Sit Sub Ok Hablame por favor En un idioma Que no entienda Eh 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 Se puede romper No sé pa' qué Pero bueno Por cierto Ahí arriba Estaba eso que Oh Acá está Acá está Buscas respuestas El señor Connor envía Sus saludos Quería venir Pero es un hombre Muy ocupado Ahora tiene sentido Ahora tiene sentido Dijo que tu madre Pasó por una tragedia Terrible Es extraño Como unos pocos instantes De nuestras vidas Pueden cambiarnos Eh Y ahora Un grupo de asesinos Conocidos Como el servicio De Ninja City Se encargará de ti ¡Mi carajo! City Ninja Service ¿Sabes qué hacer Cuando termines? ¡Olvidate para darle! ¡Tiene que ser que termines! ¡No, no, no, no! Si contratar el servicio De Ninja City Pagar por adelantarlo Eso dice el sitio web No suenas japonés ¿En serio son ninjas de verdad? ¡Sí, sí! ¡Yo soy ninja! ¡Milo mi puto! ¡Vamos! ¡A mi muchacha! ¡Noble del servicio De Ninja City! ¡Qué carajo! ¡Haz el trabajo! Bien, hola Somos Ninja City Me temo que nos pagaron Para asesinarte Sí, sí, ya veo Es decir que tenemos que hacerlo A menos que nos pague Para no hacerlo ¡Cinco mil dólares! Pagar cinco mil Vamos a pagar cinco mil Sí, buen intento Timador Pero no tienes suficiente dinero Para sobornar Así que igual tenemos Que matarte Lo siento ¿De dónde sacas cinco mil? Capaz se pueda Por algo Capaz haga alguna misión Extraña Donde ven cinco mil dólares Pero bueno Mira, claro Tengo a Kun Tiene sentido De que no esté Jeje En fin De nuevo ¿Por qué te persiguen Las Ninjas? Ok, Ninja ¿Estás mirando? Esta técnica Es muy especial Lo peor es que yo Como no hablo No les digo nada Es que me cago De la puta madre En fin A ver Vos, pibe De acá no podés Hacer nada Así que Vas a tener que romper Esto Sé que podés Podés romper esto Podés hacer el favor De romper esto Pero, pero A ver Kun No podés No podés hacer una mierda No podés hacer nada No servís para nada Bueno Vas a tener que pasar turno Pibe Pero pasa Pasa turno Acá Hablando coreano Ok Entonces no son chinos Y A vos te voy a dar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí tengo el rango perfecto Partí a mí Fueguito El sistema de combate Se va a la bosta El otro era más complejo Sí, pero no sé Este tiene su puntito Aquí estoy bloqueado Por Por mí mismo Así que Lamentablemente No podés hacer mucho Así que Vamos a dar A vos te voy a dar Escudo Toma Escudito para vos Ya que está más en peligro vos Porque Carmen Está a cobertura Mi turno Y vos No Puedo dar el cabezazo No Estamos en la puta Todo lo que está ahí No, no, no puedo Y esto le puedo golpear Tampoco Bueno, creí Eso es un poco mierda Pero vas a tener que pasar turno Acá ¡Hola, demolil! ¡Dios, no! Dije Que no Vamos Anda a pegarle Anda a pegarle Anda a pegarle Toma Puta No le pegués a mi amigo Eso por Cray Ahora sí Ahora sí vas a servir Esto, boludo ¡Lol! ¡Ay! ¡Tienes suerte! Es muy difícil golpearle a un auténtico ninja Claro que sí ¡Ninja está! ¡Es una caroche! ¡A ver! ¡Es una caroche! ¡Ay! ¡Es como si está el dilento de una película, ninja! ¡Qué madura! ¡Va ilusión! ¡Para la mente porque no está con el ninja! Ok Pero no me digas idiota ¿En serio? Ok Aquí tenemos el ataque piola Del asesino ¡Hijo yo! Prepárense para quedar viscos Y bueno Ya que estamos Me gustaría atacarle al otro La verdad Pero no tengo rango Así que simplemente Le damos masa con esto ¡Bumba! ¡Jua! ¡Ninja! ¡Pero el resto del servicio, ninja! ¡Muy buena entrada! ¡El humo está muy bien! ¡Jajajaja! ¡Venga, te la siento que ya es bueno! ¡Toma! ¡Puñetazo sobre Kray! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Chinchero terine! Ok ¡Por favor! ¡Prepárenme para la auténtica acción, Shinobi! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Los otocollos dos! ¡Mmm! ¡Esto es el ninja! ¡Definitivo! ¡Pero eso es japonés! ¡Ocor... Bueno, da igual! ¡Esto es por Scrambles, hijos de puta! ¡Esto es por Scrambles! ¡Aaah! En fin, no me den pelota A mi cafecito acá Porque es tempranito Estoy desayunando Por cierto, yo desayuno sin comer nada Siempre cafecito solo ¡Muy despetuoso! ¡Muy despetuoso! ¡Ok! ¡Muajai! ¡Muajai! ¿En serio? ¿Es hora de chamuscar un poco? ¿Será una batalla que se gane de otra manera? No tengo ni idea Pero bueno, yo voy a continuar De acá yo no tengo rango para nada Pero le puedo dar a este... No, no le puedo dar a este No le puedo dar a este Veamos ¿Quiénes de acá están con menos vida? Ah, es Carmen Carmen, 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 Carmen Te voy a tener que curar, Carmen ¡Dale macita, rey! Está sangrando Por cierto, yo tengo los megagurritos Los mafiolas ¿En serio? No van a dejar aparecer No van a dejar aparecer Está bien, está bien Veamos Vayamos eliminando A los más débiles O sea, a los que ya están A punto de morir Hay uno ahí atrás Se va a unir en cualquier momento Descárgate de nuevo Eh... A ver, a ver, a ver Un punto estratégico Donde puedo utilizar esto Acá ¡Va! Y vos cae Te vas a encargar de este Pues Y no te levantes Sí, es mi turno Y vos, bueno, vale El cabezazo Cabezazo Oh, pausa Disuelve, chicos Pero pausa Tenía que haberle pegado El otro para matarlo Directamente Pero bueno Mejor quitarle vida A este Sí, maestro Pero hay más cosas increíbles Como esa ¡Vamos! ¡Vamos! Ok Vos ya estás muerto Todo sucede justo Como lo tenía planeado Perfecto En realidad yo sé Que planea los movimientos Pero bueno Te lo doy como Como he visto bueno Quedan estos dos nomás Así que A ver A vos te mato al toque El problema sería este Me gustaría matarlo Más rápido, ¿no? Pero Va a ser que no No se va a poder ¡Ah! Pero bueno Te voy a atacar Con esto Porque te quede más épico ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! Toma eso, perra Impulsado por una brisa De justicia Y ahora ¡Ay, Dios! Que no puedo No puedo Bueno, ¿quién tiene menos vida? Eh Mira, le voy a dar escudo A Ah, no alcanzo a darle escudo No alcanzo a darle escudo Entonces De todos A ver Vamos a darle escudo a este Ahí está ¡No temas! ¡Tomete hasta aquí! ¡Bumba! ¡Dámelo! No lamento lo que estoy a punto de hacer ¡Yo tampoco! ¡Ay, Dios! ¡Dolver el megafuño! Esta es la parte en que los tipos malos Se arrepienten de todo Pude haberlo hecho sin ustedes Pero me alegra que hayan estado aquí Para verlo Vamos, vamos, vamos Que continúe la pelea Esto es muy fácil Pergamino de mil vientos Artefacto Más 72 Traje y monedas Ok Derrota a 15 ninjas Maestro ya directamente Ok Bueno, ya me reuní A ver Algo interesante Por la zona Para revisar No tiene pinta ¡Sí! ¡Sí! ¿Te acuerdas del sistema Dagobah? Oh, sí Me acuerdo Me encantó eso ¿Te acuerdas de Selly Alpha 5? Ah, sí Me acuerdo ¡Oh! ¡Me acuerdo! Me encanta Me encanta Eso es lo bueno De investigar Encontrar esas cositas Y esto Esto ¡Lol! ¡No! ¡Le di un gatito! ¡Qué carajo! No, no, no Vamos a analizar daños ¿A quién le di? Perdón Espero que no sea del granal Hola Pesos de llamada Oláculo Tuviste suerte una vez Pero el servicio Ninja City Acecha la sombra Tenemos una estrella Ninja Molirás Los niños nunca pierden Molirás A menos que pague Más que el empleador Actual Claro Los niños Es muy Plasmático Maldito oráculo Ahora te persiguen los ninjas Hiciste algo muy malo Seguro ¡Hijo de puta! Esa doble personalidad Que tiene Tengo más de medio Millón de seguidores ¡Soy 152 mil! Vámonos, pibes Ah, y bueno Vamos a ver Los nuevos seguidores Tengo un montón de seguidores ¿Moisés? ¿Moisés? Estoy siguiendo a Moisés Pero no me saqué Selfie con él Pero bueno Me alegro Ok Y esos son los últimos Perfecto Por cierto Quiero ver un artefacto Vamos a ver si es mejor De lo que tengo Será No, no Es de estos No, no es mejor No es mejor Ah Solamente me da Recuperación definitiva Pero Sí, sí Era este Era este Pero es mejor Que este Sí Me da por lo menos Uno ahí Y me da dos de poder Bueno, tampoco es tan mejor Es una ranura menor A ver De acá son estos dos Los mejores Y después está el combo De arriba Mira, por uno más de salud Y dos más de poder ¿Sabes qué? Que te den En fin Y en ojo de personaje Esto de derrotar a ninja Solamente cinco más Y ya Ya Amo de Shinemi Maestro Así una Porque siempre tiene tres partes Novato Eh Enduciasta Y después maestro Pero no, acá directamente Por cierto Eh Acá puedo usar a Kael Mira ahí arriba O ya está abierto No, no creo que ya está abierto Sí Está abierto Sí Así que bueno Quiero ver si puedo entrar A la casa de Kael De Kael De Kenny Y ¿Dónde está el maldito gato? Vos hijo de puta Te vi Oye, eres el chico pedorro De la televisión Nos tomamos una foto Bueno Te vi En un puto prostíbulo Pero bueno Ya tengo un nuevo seguidor Carajo Me alegra Oigan Es papá A ver ¿Dónde está la hermana? ¿Qué onda vos? No tengo ganas De escucharte Niño Aunque tú No hablas mucho Sí Vamos Una selfie Con esta Que está ahí Con cara Ahora sonreís Ok Y bueno Que voz de puta vida No me importa Tu puto pancake A ver Vamos a utilizar esto ¿Lo puedo mover? No, no lo puedo mover Ok A ver Esto seguramente Cuando desbloquee a Wendy Lo va a poder Eh Sí Ya voy captando el pedo ¿Por qué no puedo tirar? Ah ¿Tengo que estar abajo? A ver Sí 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 Pues te acabo de robar macarrones Por cierto Vamos a crear Eh No lo uso Craxi nunca Pero bueno Lo vamos a preparar Ahí Esto Para invocar a Moisés Y ya nada más Y acá tampoco No tengo nada Ok Vamos a buscar La hermana de De Kenny Digo No, no Misterio No, no Sí, de Kenny De Kenny Misterio no es otro Misterio no es otro A ver No está No está No chorifique acá Pobrecitos Son re pobres Y yo acá chorificándoles Soy una mierda Jeringo oxidada Popó de ratón Dios santo Soy una mierda de persona Y bueno Y bueno Esta es la casa de Kenny Y acá ¡Eh! ¡Eh! Oye ¿Quieres ser un verdadero héroe? Quizá puedas encontrar mi muñeca ¿Has visto a mi hermano? Ya casi nunca está aquí Pero tengo tu muñeca Dios mío Encontraste mi muñeca Gracias Tomemos una foto Sí ¡Perfecto! Gracias nuevo Este chico encontró mi muñeca Buen trabajo nuevo Ok Ya tenemos acá la misión esta Que me tenía ahí en plan No sé si te encontrar Le tengo que dar a la muñeca Y ya está Misión cumplida Ya me siento buena persona Les robé todo Pero bueno Me sirvió la versión Ok Ya está Por esta zona Ya todo completado ¡Eh! 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 ¡No! ¡Puta mía! ¡Lo de un coreano! No son Bueno, en fin Vamos Vamos, vamos A derrotar a los ninjas A bailar Pero no literalmente Porque yo no bailo A golpear Sí Pero primero ¡Uh! Y le de muerte Perfecto ¡Te doy este golpe Y ya te mato ¡Bomba de jua! Y ahora Con el acecho Nos vamos Nos vemos Dios Pero ya está Nos matamos al toque ¡Esa! Ya está No voy a invocar más No Bueno Está bien Me da algo copado Ok Un artefacto Después lo veo Bueno Ok ¡Eh! ¡Eh! Este garage de De carman ¿Qué es esto? ¿Acá tengo que invocar? Sí Tengo que invocar Al Capitán Diabetes ¡Vamos! Capitán Diabetes ¿Qué tienes para mí? ¡Jojojojo! ¡Bien! ¡A trabajar! ¡A trabajar! Toma 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 ¿Te gusta? ¡Toma! Ahí tenés ¡Jajaja! Ok ¡Oh! ¡Oh! Trajes Piola Y... Bueno Una mochila para acá ¡Oh! Más trajes Perfecto Piolix Piolix Es parte del amor Entre chicos No te veo ¡Uh! Acabo de superar esto No te veo para nada Pibes ¡Toma! ¡Sí! Derrota a los ninjas Ok Primero Vamos a darle a este Por ejemplo ¡Bum! Y la próxima Que me toque a mí Simplemente Doble tiempo Para el tiempo Para el tiempo Sí Literal ¡Pero te cortaste al depilarte! Adiós ¡Pero va a ser que no! Está buenísimo esto Tengo el poder del pedo para tiempo Listo A vos cuánta vida te queda No te queda nada, pero bueno Mejor encargarte Mejor encargarme de vos rápido Por fin me toca a mí, gracias Sí, te toca a vos Toma Cuando hay un en medio, no deja, la puta madre Te voy a infurrecer Ven por mí, imbécil Y bloqueo No, 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 no Ojalá no me haya vuelto a desviar el tabique ¿Te podés ir? Bien, me voy un rato Ay, Dios Qué hincha pelota Golpea a alguien por el Kun, oráculo Es como en plan Auto Lo mismo Ok Le damos a este Como estaba el árbol en el medio Digo, capaz No da nada Pero sí Rótala No sabrás que te golpeó Pero créeme que fue el Kun El Kun Dale, dale, dale El sangrado solo está en tu mente Hora de disparar los láseres Ok Estos ya están hechos Mierda Lamentablemente no tengo ataque en área con este Así que simplemente Pará ¿Quién es el que tiene? Vamos a dar a este Tiene que derrotar al otro Pero bueno Ahora voy a tener todos los turnos Así que simplemente hago esto Y ya le doy más a este Y listo Muévete, oráculo Y ahora Búmbale Cua Ese fue un buen puñetazo Al fin, carajo Listo Vamos a usarlo Al pedo Pero bueno Después Cuando hay otra pelea Se restablece a cero Así que Aprovechemos Que bueno que terminó Mis hemorroides Me están hablando ¿Qué? ¿Está por ahí? Manual del empleado Ok Y Unos pocos de dólares ¡Ya está! ¡Experto! Excelente Ok Por cierto Voy a ir a la tienda de tacos de Freeman Porque Me había saltado una cinemática Donde me hablaba de un nuevo pedo Y yo Cerré rápido el juego Porque no lo estaba grabando Y tenía un sueño de la puta madre Su precioso sistema financiero Está en llamas Muás ¡Oh Dios! Está en llamas Por Dios No tengo nada Para hacer ¿No? ¡Oh! Oye ¿Qué estás haciendo ahí abajo? No Nada Nada Vos tranquilo Vos tranquilo Vos seguí ahí ¿Crees que eso lo logrará? ¡No es justo! No sabía que tenía Superpoderes reales Entre un acero ¡El arco de aquí! Podés volver a tirar Pero bueno Y así Un bucle infinito Vamos a ver Cuando mandas Cuando mandas a los niños A la calle No es para que se peleen Entre ellos En pijamas ¿Ustedes pasaron la lava? ¡Dios! A ver ¿Qué tenemos por acá? Porque esto lo conseguimos En un nivel bastante avanzado Así que Quisiera que alguien Arreglara las cosas Entre mi hijo Y su noviecito Sí No quiero que Craig Vea que publico cosas En las redes sociales Cuando está tan deprimido Tengo que arreglar Los problemas Entre ellos Pero no sé En qué parte Y hay que seguir Investigando Hay algunos que me dicen Vas muy lento Vas muy lento Este juego es para disfrutar No voy a ir A toda velocidad Me lo quiero completar Al 100% Me lo voy a completar Al 100% Buscando todo Y haciendo cortes Para que no sea Tedioso Así que chicos Relax Ok No hay nada Por hacer por ahora Pero por lo menos Me puedo hacer una foto Con esta Y seguramente En el futuro Esto va a tener Alguna relevancia Ok Sigo sin entender Por qué estaban bloqueando esto Porque o sea Es como en plan Al pedo Pero bueno Solamente me puedo Tomar selfie con aquella Ok 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 Captado Trabajas todo el día flaca Y tu marido Qué mierda Se rasca los huevos A ver Vamos a la tienda de Freeman A ver si se me desbuggea esto O qué sé yo Actualicé el menú Niño Hoy no vas O te quedas estancado En el negocio De los tacos Bienvenido a Freeman Tacos Mira Sí, sí, sí No se vio Básicamente me dijo Que iba a tener Un nuevo poder De pedo Ay Qué carajo Pero bueno Se hay 30 Lo voy a tener que comer ¿No? Es una receta Comenten para obtener Un nuevo poder De pedo De tiempo Me voy a tener Qué comer O sea, comprar Eres un buen niño Si necesitas a Morgan Freeman Acá estaré Ok Y El tema es que no me lo puedo comer Así como así Tiene que pasar algún evento Y eso Es una mierda Hablando De mierda Ah, este baño ya está Ok Tengo uno de pegamento Para hacer algo ¿Qué es lo que más me aumenta? Esto Más 60 Perfecto Y A ver Esto más 20 Más 20 Más 20 Más 20 Más 6 Porca mierda Bueno Lo que está más arriba Siempre van a ser los mejores Está bueno eso Así no tienes que andar buscando Como un boludo Ahí ¿Cuál es? A ver Y consumibles ¿Podemos hacer algo? No Pero podemos comprarle Eh Tor O sea Aguas Aunque me da 25 Podría farmear Podría comprarme un montón De aguas Y bueno Mira Objeto de misión Necesito Una tortilla Vení ¿Qué le puedo traer al justiciero petulante? Una tortilla Por favor Eso va a sacar los jugos Perfecto Adiós niño Y después ¿Cuál es el siguiente ingrediente? Porque es el O sea Me dio la receta No No hay coso para comérmelo directamente Veamos Lo siguiente es Ah ¿Qué es eso? ¿Qué es ese cubo? ¿Qué le puedo traer al justiciero petulante? Como no Como se me huyó eso Ya no me sale Ya nos vemos La misión A menos que A ver No No me sale la misión ¿A dónde mierda? Voy a encontrarlo Bueno Da igual Tanto temprano me encontraré Eh Tengo cosas en mi cuarto Ok Vamos Oh mirá Una receta Un traje Me lo compro Quiero todos los trajes Y acá hay un artefacto Pero no Son todos puta mierda LOL Boca de la malicia Pero no Es muy débil Voy a vender algunas cosas Que no me hagan falta Mirá Cuando estuvieron en Tirolesa En el colegio Ja 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 Cuando vino este Chabón del espacio Ay Dios santo Referencia Lo peor es que me vi Todos los episodios Y soparo un montón de veces Soy super fan Y ver todo esto Es como en plan Ay Lord Ja ja Eh 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 Una foto ya hoy Una foto ya hoy ¿Cómo la alcanzó? Puta madre ¿Ah sí? Sí 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 Ah Pensé que tenía que agarrar Algo para subir Pero no Sí Ah Esto parece el principio Del Del episodio Me cago Me faltan dos Para esa misión Dios Vamos a hacer esta misión secundaria Con Wendy Que me llama la atención Para que me querrá Y está justamente acá Ok Y yo estoy Estoy al ladito Ok Simplemente bajo Vamos con Wendy A ver que me tiene que decir Y después vamos a ir A la guarida del Kun Para ver que onda Y el Kun es un hijo Voy a hacer una pelea Pero voy a cortar Derroto No sé Qué pasa De caos Pero bueno Lo corto Porque no tiene relevancia Una pelea casual Ja 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 Casco bajado de internet Guantes bajados de internet Traje bajado de internet ¿Qué carajo? Ja 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 Maestro proveedor Ya son los últimos trajes Para desbloquear Y hola Y acá solamente me faltan Dos Para completar esto Ok Me faltan dos artes De ya hoy No más Ja 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 Miren todo lo que completé O sea Miren Miren Es que miren Este posta Es un juego para pasarse De 100% Es demasiado divertido Las misiones secundarias No por ejemplo Como Assassin's Creed Que tenés que ir A la loma del orto Para buscar No Acá Acá es divertido Buscar todo Acá es muy divertido Buscar todo Para completarte De 100% Y solo me faltan Desbloquear Los dos baños Que estaban Hasta la mierda De caca Literal Y ya consigo El maestro cagador No quiero esos baños Ok Pero ahora Lo importante ¿Qué carajo? ¿Qué? Ja 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 Pelea contra vagabundo Recién me dijeron Esta propiedad privada Esta propiedad pública Es privada Ja ja Derrota a todos los enemigos Vamos Vamos a hacer esta pelea La justicia Que ha picado De ese cielo Acábalos Idiota La puta Que te parió Voy a hacer esta pelea Porque no hay muchas peleas Contra algunos Que hayamos hecho Así que Alguien está listo Para su espino Al menos en el mercado Turco Ja ja Eh Pues no te voy a dejar Y de hecho Te voy a pegar Y ya está muerto Está muertísimo Ja 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 Si maestro Pero hay más cosas increíbles Como esa Tengo un buen presentimiento Sobre esto chicos Oh si Porque lo va a hacer mierda Ja 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 Otro amigo Que sucumbe Ante el poder De cun y amigos Me gusta Ay No Que mal para ti Nuevo Un botellazo Un botellazo Nomás What Dios No Nos va a tirar el herpes El sida Todo Toda la vez Le voy a dar a este Simplemente hay que movernos De este lugar O sea Es re fácil evitar esto Y De hecho Mira Hacemos así Bomba Y a ver Quien tiene Boludo Quien tiene menos Este tiene menos Creo Tiene más o menos Igual los dos Ahí está 303 4 Si le voy a dar a este Oh ya Que van a quedar Varias cicatrices Pero Se avecina un movimiento Romántico del culo Creí que es estúpido Creí que es estúpido Porque se quedó ahí En fin Lo voy a matar Ya directamente Así que El poder este No va a funcionar Listo Mi turno Si tu turno Y lo vamos a reventar Ya Son muy divertidas Las peleas Al contrario De Paper Mario Eh Vos no podés hacer nada Pibe Así que Simplemente No se queda nada Descárgate nuevo Y Le damos masa Con esto Y ya está Bomba Un poquito Excelente Y siempre te dan Artefactos Así que Es muy Fructífero Hacer las luchas Bueno Ahora Uña El pie Con un hongo Ah 36 de desecho Ok Tengo una banda de desecho Derrota 10 vagabundos Machacabagos Ok Así que Ya sabemos Que hacer Eh Por cierto Donde mierda Está Wendy Wendy Supone que Tenía que esperar Acá A ver Está ahí adentro Está acá adentro Eh David En serio Acá ¿Nuevo? No No está acá Creo Creo que estoy En el vallo En el vallo En el vallo O quizás Yo lo estoy Y lo siento Si viene El director PC Te haría mierda Creo que está mal Que hagan que la gente Sin género Comparta un baño Debe ser muy difícil Para ti En fin Tengo un problema nuevo Soy como tú Una forastera He estado observando Como los adultos En nuestro pueblo Actúan cada vez más extraños Pero nadie me escucha Empecé a analizar Todos los instagram De la gente Para ver Qué conexiones Podía encontrar Y fue ahí Cuando ocurrió Alguien Canceló Mi plan de datos Mi teléfono Está muerto En serio Una misión Para Voy a la compañía De teléfonos Para averiguar Qué pasó No puedo ir sola Te estoy pidiendo Tu ayuda Nuevo Creo que eres La única persona Que entiende Ok Me caes bien Así que Te voy a ayudar A yo el score En D-Mobile Pero vamos a dejar El episodio hasta acá Remite el botón Si quieres más Opar Suscribite Comenta Y nos estamos viendo En la próxima Poderdeimer Adiós